Hola, buenos días, buen día. Una duda, ¿por qué no acudió usted ayer a la manifestación de Barcelona? Porque vimos a título personal a destacados socialistas y se acudió el sábado a favor del diálogo a esa manifestación de pingüinos, de personas vestidas de blanco. Pues la verdad es que para nosotros sociedad civil no es un frente de partidos. Y entonces nuestro partido como tal no convocaba la manifestación y por lo tanto no nos pareció correcto que yo, que soy su máximo dirigente, estuviera encabezándola. Nosotros creemos que sociedad civil ha de ser un movimiento transversal, no de fuerzas políticas, y con nuestra actitud contribuimos, creemos, a que eso sea así. Y efectivamente yo estuve el martes en la marcha blanca que hubo en Barcelona de pingüinos. Fui un pingüino, a mucha honra ese día, y pude disfrutar escuchando, porque yo creo que estos días hay que hablar mucho, pero también escuchar. ¿Y le consta a usted que se esté hablando? Porque es muy llamativo, y hemos empezado hoy Espejo Público comentando que en la entrevista de Carles Puigdemont en 30 minutos ha sido editada, y esa parte de la que decía Picarello, que dice el referéndum, no ha salido finalmente. ¿A qué lo atribuye usted? ¿Qué es el presidente Puigdemont? ¿Cuál juega el martes? Entre las distintas opciones, como si eso fuese un test, opción A, declaración unilateral de independencia, opción B, declaración simbólica, y opción C, una declaración endiferido, gradual, simbólica, en este momento. ¿Con cuál se queda usted? Pues yo con ninguna. No, no, hombre, usted personalmente seguro que no, pero ¿qué cree que va a ocurrir? Esa sería la pregunta. Yo creo que quizá la que tenga en estos momentos más posibilidades es la declaración endiferido, pero jugamos demasiado con las palabras. Una declaración de independencia es una declaración de independencia, sea en directo o en diferido. Y por lo tanto, por eso le decía, yo espero que el presidente Puigdemont se dé cuenta que no puede sacar de la jornada del 1 de octubre legitimidad para una ruptura, y por lo tanto se planteen las cosas de una forma bien distinta. Decía Josep Borrell en esa manifestación en Barcelona que estaría muy bien que se hubiese dicho en público muchas cosas que se comentaban en privado y que las empresas que ahora han decidido irse lo hubiesen anticipado. Es la misma reflexión que se hacía aquí días atrás Miguel Sebastián, el exministro de Industria. Seguro que usted la comparte, ¿no? Pues sí, porque hace mucho tiempo que los empresarios te dicen en privado que este proceso comporta riesgos, pero también te dicen que ellos son empresarios y que a ellos no les corresponde ni tomar decisiones ni condicionarlas. Entonces, en fin, nos hallamos ahí en esa tierra de nadie, pero es que no solo son empresarios. Yo conozco bastante gente del PDCAT, incluso algún miembro del gobierno, que lo ha dicho en voz alta. Una declaración unilateral sería un verdadero y completo desastre. ¿Y qué dice ahora Artur Mas? Porque me cuentan que se quedó muy afligido cuando vio que se iban los dos grandes bancos, que lo intentó impedir por todas las vías y que cree que eso ha sido un golpe tremendo al independentismo. Bueno, yo creo que él se ha visto desmentido por los hechos, porque Artur Mas en la campaña del 2015 decía, no os preocupéis, no se marchará nadie, vendrán otras empresas. Y lo que estamos viendo es que por un elemento básico de estabilidad política y de seguridad jurídica, pues las empresas toman ese tipo de decisiones. Que, por cierto, algunos dicen que responden a una conspiración de algunos, pero la verdad es que los bancos que han empezado a ver que son sus depositantes los que se mueven, no responden a una conspiración, sino sencillamente a la decisión individual de miles de personas que están viendo en estos momentos que sus ahorros podrían peligrar. A mí no me gusta crear alarma, yo por ejemplo no he movido el dinero de donde lo tengo, pero sí que entiendo que mucha gente después de trabajar toda una vida, la incertidumbre es muy mala en estos casos. Y por eso le decía que Artur Mas dijo, no se irá nadie y de repente en pocos vías se va todo el mundo. Y luego también una cosa que está diciendo él, que declaración de independencia e independencia no es lo mismo, cosa que seguramente muchos independentistas quizá no saben todavía. Claro. Bueno, pues nos decía también Miguel Sebastián que lo que estamos viendo ahora es un 155 económico, de hecho. Y hablando del 155, Felipe González no tiene dudas, apuesta por su aplicación clara. Le escuchamos. Hubiera suspendido a los responsables que han violentado la Constitución y la autonomía. Suspendido en sus funciones y hubiera tratado de excluir la vía penal y la vía de los jueces. Me inquieta cuando Rajoy dice, no me obliguen a hacer lo que no quiero hacer. Porque yo creía que le pagábamos para hacer lo que tiene que hacer. Usted, en cambio, no es partidario de aplicar el 155. ¿Por qué, señor Iseta? Bueno, yo lo que estoy es diciendo que no se produzca la DUI. Y si no se produce la DUI, no creo que haya que tomar medidas de este calibre. Y por lo tanto nosotros decimos, no a la DUI, no al 155, negociación. Pero luego, con referencia a las palabras de Felipe González, nosotros tenemos una relación con el gobierno de España que también nos hace ser muy prudentes a los que tenemos ahora la responsabilidad de dirigir tanto el PSC como el PSOE. Y por lo tanto el gobierno nos ha pedido que le acompañemos y nosotros estamos dispuestos en la medida que nos vayan informando de las decisiones que se pretenden tomar y que podamos compartirlas. Y hasta el momento el gobierno no nos ha dicho que piense aplicar el 155. Y por lo tanto, en fin, la prudencia que implica la relación entre el principal partido de la oposición y el gobierno de España yo creo que nos hace ser mucho más cautos en nuestras declaraciones quizá que personas como Felipe que tienen una enorme experiencia pero que en estos momentos tienen la ventaja de no tener una responsabilidad política concreta. Señor Iseta, le iba a despedir ya porque tengo al señor Albiol esperándome pero Albert quiere hacer un comentario, una postdata, que quiero que la haga con usted delante. Claro, porque si la hago después queda feo. Señor Iseta, soy Albert Castillón. Ayer se le echó a faltar un montón a usted en la manifestación. El discurso más aplaudido del socialista que sabe usted fue ministro y estaba en el escenario. La gente gritaba, ¿dónde están los sindicatos? ¿Por qué no están aquí? ¿Dónde está Dacolau? ¿Por qué no están aquí? Porque les gustaría que sus representantes no crean o no interpreten lo que piensa su ciudad y su Cataluña. Y entre esos gritos también le querían ver a usted. No entienden por qué el Partido Socialista y usted su representante se puso de perfil en una acción tan clara. Porque llevamos tantos años de equidistancias y de perfiles que no podemos criticar a los empresarios lo que a veces hacen algunos políticos. Sí, le quería decir que yo creo que nadie echó de menos al PSC porque ayer el único discurso que ha sido luego comentado, valorado, reproducido es el de Josep Burrell. O sea que ayer yo creo que tuvimos incluso un protagonismo superior al que cualquiera hubiera pensado antes. Yo ya le he dicho que nosotros no estamos de acuerdo en un frente de partidos y por lo tanto hacemos todo lo posible para que no se pueda interpretar nuestra presencia o nuestra ausencia en función de eso. Ayer los socialistas que quisieron, que por cierto fueron muchos, acudieron a esa manifestación y Burrell yo creo que le puso voz a muchísima gente en Cataluña. Por lo tanto yo estoy contento de cómo fue ayer y estoy contento también de cuál fue la presencia socialista en la manifestación. Pues ahí lo dejamos señor Iseta, muchísimas gracias.